Bokerto Kalkadosh, la Gemara de Masejet Babakamá, página 109, columna 2, trae que cuando se queda descubierto un líquido de noche, por ejemplo, al lado de mi mesita de noche puse un vaso de agua y se quedó descubierto el vaso, en la mañana no te lo tomes, ¿por qué no? Se llama Maim Megulim, agua descubierta, que ¿qué pasa? Sospechamos que puede ser de que había una serpiente venenosa que le echó veneno al agua y si te lo tomas te estás metiendo en peligro, entonces por eso no se toma ningún líquido que se quedó descubierto, líquido es vino, leche, agua, ok, Yad Shahaddam, son más que nada el agua que es lo que nos importa ahorita. Y dice que hoy en día, ¿quién ha visto una serpiente? A ver, ¿cuándo fue la última vez que viste una serpiente? No en cautiverio, en tu casa. A Bekoshi nos encontramos arañitas o, bueno, o sea, ya no es tan común como antes de que hayan serpientes, entonces igual aplica o no aplica. Dice el Suhanaruj que el que quiera hacerlo que lo haga y el que no, no, aunque en verdad puede ser que no aplique, pero hay posquim que permiten porque hoy en día no aplican las serpientes que ya no son comunes en nuestros barrios y en nuestras casas. Llega el Gaón de Vilna, Rabí Eliáu Mi Vilna, lo trae en el libro Siah Eliáu de Rabí Eliáu Landa, que era el nieto del Gaón de Vilna. Dice que es verdad que hoy en día ya no aplica, pero si los Jajamim dijeron tiene todavía su fuerza. Y dice el Gaón de Vilna que la persona que se cuide de no tomar Maimegulim, que el que se cuide de no tomar esas aguas descubiertas, está cuidando la pureza de su cuerpo y de su mente. Así dice el Gaón de Vilna. Y eso lo ayuda a poderse concentrar en la tefila. Así dice el Gaón de Vilna. La persona que no se cuida, si tiene pensamientos que lo desconcentran, puede ser que eso es porque tomó agua descubierta. El que se cuide de no tomar agua descubierta, lo ayuda a tener la pureza de la mente para poder concentrarse en la tefila. Yo creo que es algo sencillo. O sea, hay termos hoy en día, los puedes tapar. No hay problema, no hay mucho problema de cuidarse de eso y que uno pueda hacer y lograr tener esa pureza que dice el Gaón de Vilna de la pureza de la mente. Bócalco.